que tal amigos soy el chef Javier y los invito para que se queden conmigo porque traigo más secretos de mi cocina por supuesto con aceite capullo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno y eso fue todo el día de hoy Los invito a que regresen porque tengo más de mi cocina. Soy el Chef Javier, hasta la próxima.